Recibo una comunicación de César Acuña, el líder y el dueño de Alianza Peprogreso. Yo presidente de la República y César Acuña presidente de APP, también con Richard Acuña, su hijo y congresista. Y me hacen una propuesta y me dicen, presidente, ¿por qué no prolongamos el mandato presidencial y congresal? Como tenemos esta situación de pandemia, no pueden haber elecciones el próximo año 2021. ¿Por qué no prolongamos unos dos años más y nosotros apoyamos desde el Congreso el prolongar el periodo presidencial que debería terminar el 28 de julio de 2021? Y yo fui claro y rotundo, de ninguna manera el mandato presidencial termina el 28 de julio de 2021 y yo el de 28 de julio entrego la aposta al nuevo presidente o presidenta que elija a los peruanos. Pero tenemos el pretexto perfecto de la pandemia para extender. Además usted tiene popularidad, presidente. Si usted pide la extensión del mandato, nadie se va a negar y nosotros desde el Congreso lo respaldamos. No, porque ellos obviamente querían alargar el periodo porque también querían continuar desde el Congreso. Desde que le dije no, porque yo pienso siempre en lo mejor para el país. ¿Qué pasó después? Después, dos, tres meses más, vacancia y Alianza por el Progreso. El partido de César Acuña, el que apoyaba la gobernabilidad, votó así, 100% a favor de la vacancia. Porque no le acepté prorrogar el mandato presidencial y congresal como ellos lo proponían.